En el proyecto de pavimentación de 17 cuadras que actualmente está ejecutando la Alcaldía Municipal, en pasados días se inauguraron cuatro en el barrio Los Llanitos. Con la intervención de este sector se recuperaron unos corredores de movilidad que por años habían estado en pésimas condiciones de transitabilidad. Entregándole a la comunidad cuatro cuadras recién pavimentadas, con unas cuadras que se pavimentaron dentro de un proyecto que estamos desarrollando con la Gobernación de Antioquia, que incluye en total nueve calles, cuatro de estas se realizaron en este sector, mejorando sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de estos dos barrios, Llanitos Abajo y Urbanización Llanitos. Calles de calidad, ustedes mismos lo pudieron evidenciar, calles que van a durar 30 o 40 años y que esto por supuesto le mejora la calidad de vida a quienes viven aquí, a quienes transitan por aquí, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños y es satisfactorio poderle entregar entonces estas calles de tan buena calidad a la comunidad. Así es que se los merecen y así las vamos a seguir haciendo todas para el resto de la población sonzoneña. Para los habitantes de este sector, el cambio que se le ha dado al barrio es drástico y mejora la calidad de vida de las personas. Muy contenta, muy agradecida con Dios y también con el alcalde y todos sus trabajadores, todos los que hicieron parte de esta construcción de la pavimentación, porque llevamos muchos años esperando este milagro y de verdad que le damos muchas gracias a Dios y que Dios les pague. Estoy muy contenta, muy contenta, gracias a Dios. No, pues que cuadras tan lindas, se vienen de otros barrios a mirar todo esto por aquí, sí. Muy bien, porque por lo menos ya hay por dónde caminar, ya no hay tanto pantano, por lo menos las personas ancianas pueden movilizarse más bien. Por parte del presidente del Consejo de Sonzón, quien hizo presencia junto a los demás cabildantes y otros funcionarios públicos, este tipo de obras genera confianza con la comunidad, ya que se ven reflejados los impuestos. Pues de igual manera, pues uno se siente muy contento, no solamente a nivel personal, sino por toda la comunidad, como ustedes ven aquí, niños, jóvenes, adultos, tenemos muchos adultos aquí mayores, esto es un beneficio no solamente para la comunidad de Llanitos y el barrio Kennedy, porque aquí como ustedes ven, de esta parte de acá es Llanitos y de esa parte de acá es el barrio Kennedy. Entonces vemos que no solamente beneficia a estas comunidades, sino a toda la comunidad sonsoneña y a todo el que viene, pues ya ve el cambio que ha habido en estos dos barrios. Entonces agradecerle también a la administración, porque también es de voluntad y también se ve de que los impuestos que pagamos todos los sonsoneños se ven reflejados en estas pavimentaciones de calles, especialmente en este sector.